El martes 3 de abril hablaremos en nuestro programa de rojo y negro televisión de los fondos europeos de recuperación de los criterios para el reparto de estos fondos y de quién se lleva la parte más grande de este pastel desde canal 33 de la tdt de madrid y para el resto del estado desde nuestra web rojo y negro tv punto org el martes 13 de abril a las 21 horas y